Let's go Let's go Let's go Pull me closer I hang up the phone You call me back Why don't you mess me around Like you're supposed to You're turning me crazy Cause I'm just wanting you to be at No me confundas No me confundas Señores y señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompe cadera, rompe corazones Solo existe una Solo existe una Invitaciones Watches no more More, 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 more I'm gonna hypnotize One more, 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 more Para hallar la atención No, 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 no Y tú eres yo No, no, no ¿Es tú ok? No, no, no